Como siempre, en la política y en la democracia, muchas veces tenemos que diferenciar lo objetivo, lo medular, de lo subjetivo y lo anecdótico. Y eso nos ayuda a nosotros a tratar de tomar decisiones acertadas en pos del desarrollo del país. Por otro lado, también muchas veces la ideología, que es fundamental en los partidos políticos, cuando no se sabe ubicarla, nos puede distorsionar una realidad y nos lleva a soluciones equivocadas también. Es parte de lo que es la maduración de la clase política. Hemos estado tomando nota de todas las sugerencias, de todos los puntos que se han tratado. La verdad que han sido un sinnúmero de puntos, por lo tanto, primero, felicitarlos a cada uno de ustedes, porque no han venido en un plan de oír, sino de, más bien, ser oídos. Y eso es importante, es parte de la democracia. Hemos abordado el tema de seguridad ciudadana, crecimiento económico, el tema de inteligencia, la lucha contra la corrupción. También hemos abordado lo que es la política laboral, temas de narcotráfico. Hemos abordado la participación del Perú en la OCDE, los temas que a veces detienen la buena marcha de la administración pública, como son las permisologías o tramitomanías. Y hemos escuchado sobre estos temas propuestas puntuales, lo cual nos hace ver que esta es una agenda con sustancia, es una agenda con temas concretos que podemos abordarlos. Pero hay otros temas que nos ha faltado todavía el tiempo, porque sé que está en la preocupación de todos abordarlos con mayor profundidad, como es la política social. La política social es un tema fundamental porque creo que, así como hemos hablado de crecimiento económico, tal vez hemos debido ahondar en lo que es distribución, que es la justicia social. Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros desde un principio que iniciamos el gobierno, que es, más allá de temas ideológicos que puedan llevarnos a los espacios tradicionalmente conocidos en la política tradicional, valga la redundancia, nosotros tenemos que llevar la política social hacia los de abajo, hacia abajo, que es la gente que requiere. Antes de este gobierno no había un sistema nacional de becas. Hemos tenido que crear este sistema nacional de becas que hoy día beneficia a más de 32 mil jóvenes. Y para este año debemos alcanzar la meta de 50 mil. Antes de este gobierno no había una política social de darle una pensión no contributiva a los adultos mayores de 65 años, que es pensión 65. No había el programa nacional de alimentación todo el año escolar. Hoy día les damos todo el año escolar con Jalí Huarma. Más de 3 millones de raciones diarias. No había un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que lo hemos tenido que construir desde cero. Y no había el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio cruzado de 16 soles por cada balón de gas. Y no había el Fondo Nacional de Inclusión Económica, el FONIE, que nos permite hoy día justamente llegar a lo que decía Pedro Pablo Kuczynski sobre los proyectos de irrigación, los pequeños proyectos desde una economía como la peruana, pero fundamentales para una comunidad en la Amazonía o en las zonas altoandinas. Y esto nos permite el FONIE. Y además hemos tenido que crear un programa que se llama Mi Riego, que es un fondo. Exactamente es un fondo para justamente resolver el estrés hídrico y ampliar la frontera agrícola, ya no en la costa, como le hemos dado Olmos, por ejemplo, en La Valleque, que estaba trabado, sino a la zona altoandina, donde está el pequeño o el minifundio, y que normalmente sobrevive con riego estacional. Y a ese fondo le hemos inyectado 1.600 millones de soles. ¿Y saben qué sorpresa? Que no habían proyectos. No habían proyectos. Todo el mundo quería una presa, pero no había ni siquiera un perfil de la represa. Entonces estamos empezando de una manera bastante difícil, pero hemos avanzado. El tema, por ejemplo, de los caminos, la conectividad. Cuando llegamos al gobierno, solo había provías nacional y provías descentralizados. Y la construcción de los puentes se daba en la medida que era coberturado por provías nacional o descentralizados. Y había puentes que escapaban a la carretera de responsabilidad del gobierno central. Y entonces ese puente se obviaba. Tuvimos que crear el programa ProPuentes, que tiene como meta la construcción de mil puentes al año 2016. Asimismo, nos percatamos de que en esas localidades aisladas o dispersas que tienen un río, pero que es tan escasa la población que ni siquiera un puente pasaría el SNIP, tuvimos que crear el programa ProGuaros, que justamente en diciembre o noviembre del año pasado lo hemos inaugurado en el Codo Pozuso. Y que mañana lo voy a visitar porque tengo que poner la primera piedra del puente sobre el río Pachitea en Porto Inca. Entonces, digamos que la política social tenemos que trabajarla y yo les propondría que parte de los acuerdos que hagamos sería un tema de consenso, de fortalecimiento de la política social. Que todo esto que se está creando se mantiene como una política de Estado y no solamente una política de gobierno. Entonces, yo creo que este es un tema fundamental. El otro tema que creo que tenemos que abordar con mayor profundidad es lo que han señalado Jude Simons, han señalado Salomón Lerner, han señalado Ántero, en general casi todos, que es que tenemos que diversificar. No podemos pretender seguir creciendo económicamente siendo un país primario exportador. Necesitamos diversificar y por eso nosotros hemos, desde el año pasado, puesto en marcha el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que lo dije en el mensaje 28 de julio. Este plan nos permite no colocar todos los huevos en una sola cesta. sino nos permite avanzar en lo que es fortalezas que tiene el país para poder vincularse al gran comercio internacional, no solamente con commodities, no solamente con materias primas. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, en el área de defensa, tenemos la coproducción de aviones coreanos de instrucción y entrenamiento KT-1P, y que ya la semana pasada se ha terminado de ensamblar el primer avión ya en el país con componentes peruanos. Ese es un paso tremendo para lo que es la industrialización en el país. O también la adquisición con la modalidad de transferencias tecnológicas de helicópteros en el ejército peruano. Y que se va a montar aquí, en Arequipa, la primera planta de América Latina para mantenimiento y reparación de helicópteros. Pero también tenemos en cartera aproximadamente un poco más de 40 centros de innovación tecnológicos a través del Ministerio de la Producción para permitir no solamente lo que es prestar servicios, sino capacitar. Porque el tema es la capacitación. Entonces, el tema de la capacitación involucra a la educación. Por eso también celebro la propuesta de Nadine, como Presidente del Partido Nacionalista, de efectivizar el crédito educativo. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Hemos empezado primero con la parte concursable de los jóvenes, chicos, chicas, que están dentro del CISFO, en lo que es los bolsones de pobreza y pobreza extrema, que concursan por una beca. Este año han concursado más de 50 mil, 52 mil, 53 mil jóvenes, para aproximadamente 20 a 22 mil becas. Pero hay otros jóvenes que no necesariamente son o pertenecen a los bolsones de pobreza o pobreza extrema. Que son jóvenes, que es clase emergente, pero que no tiene la plata para poder estudiar. Así que vamos a trabajar con ellos su crédito educativo. De tal manera que también ellos tengan la oportunidad de poder hacer sus estudios superiores. También se ha hablado de la política antidrogas y la política antiterrorista. O perdón, no hemos abordado a fondo, disculpen, no hemos abordado a fondo el tema de la política antidrogas y la política antiterrorista. Se ha mencionado, inclusive se ha hecho que el Presidente lo lidere. Y quiero decirles, el Presidente lo está liderando. ¿O ustedes creen que las políticas sectoriales no las ve el Presidente? Los que han sido ministros de Estado, los que han sido primeros ministros, los que han sido o son congresistas, saben que así funciona. El Presidente no puede estar en todo sitio. Pero todos los días trabaja el Presidente junto con su gobierno para justamente conducir las políticas de Estado y de gobierno. Y quiero señalar que ya no somos el primer productor de droga ni de coca a nivel mundial. Solo el año pasado, solamente el año pasado, hemos erradicado más de 32.000 hectáreas. Cuando llegamos como gobierno, el promedio, la media en el Perú, era la erradicación entre 10 a 12.000 hectáreas. Ese era el promedio. Hoy día, en el 2013, hemos superado las 23.000. Y en el 2014, las 32.000. Y este año, tenemos una meta más ambiciosa todavía. Es decir, después de décadas, hemos llegado a un punto de inflexión en que el factor resiembra no permite, no asegura que haya cada año mayor producción de hoja de coca que va al narcotráfico. Si no, más bien, por el contrario, lo hemos reducido. Y en la política antiterrorista, lo que estamos trabajando es una política, una estrategia distinta a la que hemos heredado y que hoy día nos permite haber entregado al país pacificado del Alto Guayaga con la captura del camarada artemia. Y hemos podido ir sacando todos esos remanentes que han ido quedando por ahí. Y hoy día estamos en un proceso de recuperación del BRAEN, donde a diferencia del periodo anterior, en el cual el 70% del presupuesto de BRAEN iba a seguridad y el 30% a desarrollo, hoy día el 30% va a seguridad y el 70% va a desarrollo, o sea, al revés. Allí hemos inclusive creado el programa Beca BRAEN para nosotros recuperar a estos jóvenes que son captados o son secuestrados o se dedican a mochileros para darles una profesión. Entonces, y los otros temas que nos permiten la inclusión social y la descentralización, que también es un tema que hemos tocado, como Lucho Taís lo ha tocado también, como César Acuña, es el tema de los consejos de ministros descentralizados que nos permiten llegar a las diferentes regiones. En lo que va el gobierno ya hemos hecho más de 20 consejos de ministros descentralizados que nos permiten trabajar con los gobiernos regionales un programa multianual, un programa de compromisos presupuestales multianuales. Eso nos permite tener mayor predictibilidad de los montos de inversión, compromisos de inversión que hacemos en cada región. Y además de esto, ustedes deben saber que con la ley de presupuesto lo que hacemos hoy día es que los gobiernos locales en su conjunto tienen más recursos para inversión que el gobierno central. sin embargo, el gobierno central tiene más eficiencia en el gasto y más calidad también porque muchos de los problemas que tenemos de inversiones en el interior del país son malos procesos que se han dado a nivel de gobiernos locales. Que el expediente técnico no estaba bien planteado o que le dieron el 30% a una empresa de medio pelo y los dejó, como se dice, con la brocha colgada y entran a proceso de arbitraje, etcétera, y se paralizan las obras. Resolver esos problemas es también una tarea en la cual no nos ponemos de costado sino los vamos resolviendo. Uno de esos problemas que hemos tenido son Olmos. Cuando llegamos, Olmos está trabado. Estamos también destrabando más que sigo a dos. La carretera El Sol, la autopista El Sol en el norte. Son procesos que se han venido realizando. Pero para esto tenemos que trabajar con el gobierno regional. Si no trabajamos de la mano con el gobierno regional de manera ensamblada, esto no funciona. Entonces yo quiero también saludar a los que han sido presidentes regionales salientes, entrantes, que nos han permitido avanzar y darle a sus localidades un proyecto largamente esperado. Se ha abordado también, o digamos, yo creo que es importante el consenso de todos en el tema de no mezclar lo jurídico con lo político. De tal manera de tener un diálogo alturado y no entrar a una confrontación que al final la gente mira y dice, esto parece, este programa, esto es guerra, creo, así se llama, y no parece una clase política. Entonces creo que esa es una muestra de que al final la clase política puede ponerse por encima de sus circunstancias, más cuando estamos cerca a procesos electorales y donde obviamente muchas veces esto distorsiona la realidad y hace que se pierda la objetividad y prestemos más atención a los temas circunstanciales y no a los temas de fondo. Si entramos por este camino de un diálogo alturado, de un respeto, de mirar más los temas nacionales de la agenda Perú, por encima de los temas políticos y electorales, yo creo que la población va a sentir más confianza en su clase política y va obviamente tenerle más respeto. Quiero también señalar que en cuanto a la seguridad ciudadana, que lo han tocado Andrés y Renzo, bueno, en general ha sido un consenso de todos, señalar que este es un problema estructural en el país. No es de este gobierno ni del anterior ni del transanterior, es todo un proceso de falta de presencia del Estado en el interior del país, de la alta informalidad y de coyunturas determinadas. Es un proceso en el cual parte porque la gente no le tiene respeto a la policía, no le tenemos respeto a la policía, hay que fortalecer la policía. Se consolida porque hay vacíos del Estado en el interior del país y se forman economías ilegales o informales, que se creen con los mismos derechos que una economía formal. Y también son circunstancias que vienen porque en lo que va de los últimos 20 años se han venido fortaleciendo delitos madres como son el narcotráfico, el terrorismo. Cuando hemos atrapado a Artemio, no se lo ha atrapado con armas, unas cuantas armas. Estamos recuperando esas armas que salían en la televisión, ¿dónde están? O a los remanentes de Sendero Luminoso. Tenemos que recuperar esas armas. O, por ejemplo, en lo que es el narcotráfico, que el narcotráfico trae extorsión, trae sicariatos, trae una serie de delitos conexos. O la minería ilegal trata de menores, trae asesinatos, trae toma de tierras, etc. Trae contrabando. Entonces, tenemos que atacar también a estas grandes organizaciones delictivas para luchar por la pacificación del país. Creo que también hay un consenso en que el Perú debe entrar. Debemos hacer nuestro máximo esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo para entrar a la OCDE. Y esto es un proceso de mediano plazo. Esto involucra buenas prácticas. Por eso el Perú está participando en una serie de comités, como es el Comité de la Lucha contra la Corrupción. Y es un tema también que todos lo hemos abordado. Quiero señalar que en ese tema hemos utilizado una herramienta que son, algo que hemos establecido, que son los consejos de Estado, donde participan las cabezas de los poderes. Y esto nos ha permitido poder entrar a lo que es los gobiernos regionales y combatir las malas prácticas. Como resultado, hemos actuado de manera enérgica y hemos podido transparentar la situación de cinco gobiernos regionales, de los cuales algunos presidentes regionales están presos por actos de corrupción y otros están no habidos. Pero, digamos, lo que estamos demostrando es que la democracia sí tiene dientes y tiene armas para defenderse. La modernización del Estado, que nos ha hablado a Acción Popular, es un tema importante. Todos queremos un Estado eficiente. Y creo que allí también nos ha tocado temas como la ley general de telecomunicaciones, la reforma electoral, que creo que es un consenso. Acá podemos tener otro consenso, que es la eliminación del voto preferencial, dar la segunda votación en el Congreso para la no reelección inmediata, de los gobiernos regionales. Está en segunda votación. Tenemos que afirmar la democracia o en partidos que son instituciones o en personas. En el Congreso, por ejemplo, todavía está el tema del transfugismo. Eso no lo hemos abordado hoy día, pero debiéramos abordarlo. Donde el individuo se pone por encima del partido y cuestiona más bien al partido. Entonces, eso hay que abordarlo. Es una discusión democrática, plural, sobre qué se basa la democracia. Sobre las personas, sobre los caudillos o sobre las instituciones. Es un tema que tenemos, que permitirá fortalecer la democracia. Uno de los temas también que debiera a nosotros ser mencionado es el tema de las reformas políticas, que lo ha tocado el Raúl Castro, el PPC. Porque justamente lo que estoy hablando son estas reformas que Raúl lo ha abordado. Y nosotros estamos de acuerdo en que esto se toque de una vez. Todavía tenemos más de un año, un año y meses, para poder avanzar en esta reforma. Así que yo creo que el tiempo está justo para poder abordar y seguir avanzando en estas reformas. También creo que es importante abordar el tema de la energía. Hoy día el Perú no está discutiendo el tema de la seguridad energética. Dentro de este año debemos licitar 1.200 megas para afianzar nuestra seguridad energética. Pero el día viernes me parece he estado en camisea en una ceremonia donde se han traído los primeros tubos para los primeros 40 kilómetros de ducto. Se ha hecho la trazabilidad, la ruta por donde va a ir el gasoducto y se ha compatibilizado el estudio de impacto ambiental. Es decir, ya está iniciándose la obra. Ahora sí, ese gasoducto, esa política de Estado, este proyecto estratégico del gasoducto va a permitir la construcción del primer polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Va a permitir la industrialización de nuestro gas. Una fortaleza que tiene el Perú en las regiones que tiene, que es uno de los países con la energía más barata. La energía, el costo de energía del Perú está aproximadamente de 35 a 40 dólares el mega. Mientras que en Chile está en 120. Y tenemos hoy día la energía producto de gas, una energía limpia, que es más barata que la hidroenergía. Entonces, lo que estamos hablando acá es de acuñar un concepto de solvencia energética que permita al Perú en el 2021 ser un exportador de energía. No de la materia prima, sino de energía. Producto de la materia prima, donde acá se haga el desarrollo. Y podamos desarrollar también otros productos derivados del gas. Por esto es que uno de los temas importantes que ha venido llevando este gobierno es la modernización de la refinería de Talara. Viejo sueño piurano y nacional. Por eso nosotros vamos a acoger la propuesta del Partido Nacionalista, el Partido Gobierno, que quieren permitir el fortalecimiento de PetroPerú sin desproteger el proyecto de la refinería de Talara, porque hay una ley que se ha dado en el Congreso para asegurar el proyecto de la modernización de la refinería de Talara. Y más aún, en una coyuntura en la cual los precios del crudo se han ido reduciendo en los últimos 6 a 7 meses de más de 110 dólares a menos de 48 dólares. Pero justo se dan temas de coyuntura como es los vencimientos de contratos de lotes petroleros, donde PetroPerú, con una norma legal y de manera acotada, podría, sin poner en riesgo sus flujos de caja, podría participar. Eso es algo que vamos a estudiarlo inmediatamente. También creo que es importante el tema de la dirección de inteligencia. Creo que acá ha sido un consenso. Me parece que lo ha dicho Salomón, lo han dicho varios de los presentes acá, el tema de la dirección de inteligencia. Y también se ha señalado el tema de que así como está la dirección de inteligencia, también hay empresas privadas que se dedican a actividades de inteligencia. Empresas que dan consultoría a grandes consorcios o a grandes empresas y hacen actividades de inteligencia. Han hecho actividades de reglaje y seguimiento, inclusive, en Cajamarca. A varios líderes regionales los han seguido también. Pero no hay una norma que regule eso. Y esa es una tarea del Congreso. Hoy día las normas tienen que actualizarse porque un equipo de interceptación telefónica que trabaja con el Internet puede ser hasta una laptop. La clave es el software. ¿Cómo detectamos esto? Hemos visto cómo en el pasado cuando se desactivó el Servicio de Inteligencia Nacional encontramos que habían faltantes. Y también vamos inmediatamente a estudiar la propuesta del Partido Nacionalista que plantea que la DINI ha perdido el valor. Porque ahora cualquier acto de seguimiento de reglajes de frentes, inmediatamente se le culpa a la DINI sin mayor prueba. Pero eso no quiere decir tampoco que nosotros nos pongamos de costado. Así que el Partido Nacionalista ha planteado el cierre de la DINI. Obviamente, con la intención de reestructurarla, reforzarla, profesionalizarla, con unas juntas notables que puedan ver este tema. Bueno, inmediatamente lo vamos a estudiar. Creo que en ese sentido, las opiniones que he venido recibiendo de reorganización, reestructuración, etcétera, se incluyen acá. Así que esto no se va a quedar así nomás. Porque este es un gobierno democrático. Y no hay ninguna práctica, ninguna política que este presidente y sus ministros avalen fuera de lo que dicen las normas y la Constitución. En realidad son bastantes cosas que hemos hablado. Estoy tratando de hacer un resumen. Hemos hablado también de lo que señaló Raúl Castro sobre el sistema político, que es el tema de las normas electorales. Me parece que Judith Simons ha hablado de la necesidad de la titulación de tierras a los asentamientos humanos. Vamos a impulsar eso. Vamos a impulsar esto. Obviamente aquí entra la competencia regional y la competencia nacional a través de COFO, PRISUNARPA. Pero también hay que también tomar en cuenta que hay un fenómeno que se ha venido dando, que es las invasiones. Y no solamente en Lima, porque como el Perú ha venido creciendo y hay ciudades que han crecido económicamente más, la tierra tiene valor, va asumiendo más valor. Y entonces tenemos hoy día este fenómeno de invasiones de tierra en Arequipa, Ayacucho, Huaraz, en Piura, en Chiclayo, entre otras regiones. Y muchas veces en campaña electoral algunos líderes fomentan este tipo de invasiones como para tener un bolsón electoral. Entonces dificultan las cosas también. Entonces tenemos, tiene que haber una norma, tenemos que revisar estas normas, pero nosotros vamos a impulsar la titulación en base a una, a la revisión también de estos asentamientos humanos. Vamos a... también hay un tema de prácticamente consenso en la necesidad de revisar el tema de la remuneración mínima vital. solamente en el primer año de gobierno nosotros hemos aumentado en 25% la remuneración mínima vital. Yo no sé cuánto aumentaron en los gobiernos anteriores la remuneración mínima vital. pero vamos a tomar este tema y a revisar para el segundo semestre la posibilidad a través de las entidades del Estado para... como el Consejo Nacional del Trabajo, entre otras, para ver la posibilidad de aumentarla. Pero tomando en cuenta la situación económica con responsabilidad. no solamente con ideología sino con responsabilidad. Porque aquí no nos han elegido para hacer mi simpatía ¿no? sino para hacer lo que se debe hacer. Porque hay que ser responsables con el pueblo. No simplemente tomar el nombre del pueblo y... porque eso se llama populismo. Acá somos responsables de nuestros actos. también hemos escuchado a Fernando Andrade sobre la preocupación de la elección del defensor. Creo que es un tema que corresponde al Congreso de la República y me parece que debiera verse ya en esta legislatura la propuesta del defensor. Quiero también señalar reiterar el tema de de la modernización del Estado de la de la tramitología que lo ha señalado Lucho Castañeda César Acuña pero Pablo Kuczynski y vamos a ver la manera de estandarizar los los tupas porque hay municipios donde cobran por una determinada cosa y con una tasa distinta a otro municipio y muchas veces uno lo consideran en el tupo otro no lo consideran en el tupa creo que los tupas debieran ser más bien más que una caja chica debieran ser un servicio y darle eficiencia entonces nos gustaría en ese tema trabajar con Lucho Castañeda que tiene una experiencia en gestión municipal con César Acuña que también la tiene para analizar este tema se mencionó el tema de la hidrovía en la selva ¿no? de la hidrovía y que ese proceso se habría caído sí lamentablemente porque las cosas hay que hacerlas con responsabilidad la empresa que había que era apostor único y había ganado nos enteramos que había sido la matriz había sido sancionada por el Banco Mundial por corrupción entonces ¿qué dices Pedro Pablo? ¿le doy o no le doy? y todavía apostor único entonces yo creo que también hay que guardar las formas ¿no? porque hay que cuidarnos también si esa empresa fue sancionada por corrupción por el Banco Mundial le voy a dar la hidrovía hay que chequearla bien hay que chequearla bien ¿no? y postor único pero no es el ánimo de detener las inversiones yo mismo he ido al puerto de Nueva Reforma y luego hemos puesto la primera piedra yo estoy empujando esa hidrovía que puede ayudar a la navegación al tránsito de mercancías al comercio fluvial en nuestra Amazonía así mismo ya que son bastantes cosas hay una hay un tema ahí del del cano el cano no está yendo por buen camino o sea si bien han disminuido los precios de los commodities de los minerales esto quiere decir que no es que el gobierno le esté quitando o alguna provincia su cano sino que todos nos perjudicamos porque el cano por norma es la mitad del impuesto a la renta así que así como los gobiernos regionales se perjudican también se perjudica el gobierno sin embargo el año pasado creamos un fondo de 500 millones de soles para los gobiernos locales y gobiernos regionales para atender las obras que estaban yendo con cano y que se habían paralizado y saben que curioso de el año pasado solo se se utilizó aproximadamente el 50% no fue no hubo más demanda de los gobiernos locales y regionales para que con este fondo pudiéramos completarles eso nos llamó la atención porque como ustedes saben los recursos de cano no regresan al erario nacional sino se quedan en las regiones se quedan en los municipios y entonces en algunos casos pudimos constatar de que con plata de cano se habían hecho obras elefantiásicas obras que no tenían necesariamente una rentabilidad productividad una localidad en una provincia del Cusco que tiene creo tiene un gran porcentaje de cano habían hecho una obra deportiva con piscina temperada cancha de fulbito techado y una pérgola para después tomar sus tragos después del deporte a 4.200 metros de altura pero sus colegios no tenían agua y desagüe no había pistas y veredas pero habían hecho eso y le faltaban 4 millones de soles yo le dije yo no le voy a poner esos 4 millones resuelvan usted su problema para eso no le voy a poner plata entonces al parecer hay muchas obras que se han venido haciendo con plata de cano pero que no necesariamente contribuyen al desarrollo otro distrito Echarate que no me canso de mencionarlo tiene pues estos jacuzzis al aire libre pero la zona del bajo Urubamba Miaría Montetoni viven pues en la extrema pobreza y es parte de Echarate entonces se plantea la necesidad de una redistribución del canon no es tal vez no es el momento más oportuno porque los precios han bajado el canon ha bajado pero escuchándolos a ustedes me preguntaba ¿y cuándo será ese momento oportuno? porque cuando el canon estaba bollante a nadie se le ocurría hablar de redistribución del canon y más bien el canon era algo así como patria o muerte una cosa muy dura ¿no? entonces yo creo que es bueno retomar este tema de la redistribución del canon porque en algún momento los precios de los commodities se nivelarán bien hemos tocado un conjunto de temas yo creo que lo fundamental aquí es que este diálogo no se pierda lo fundamental aquí es que este proceso que viene desde el inicio del gobierno se fortalezca y que podamos llegar a cosas concretas como las que hemos venido señalando aquí y que esto se plasme en realidades en normas en el congreso en normas en el ejecutivo y que avancemos juntos para darle mayor productividad al trabajo conjunto que debe estar articulado en la clase política sea donde se encuentre y también señalar de que hay temas que se han abordado acá que escapan al ejecutivo que pertenecen al poder judicial y al ministerio público el tema de la seguridad ciudadana no es solamente el problema del ministro del interior es un tema de municipios es un tema de ministerio público es un tema de poder judicial cuando un juez o un fiscal suelta a un delincuente que la policía lo ha capturado y lo ha entregado o cuando hoy día constatamos que la mayor cantidad de delitos lo vienen haciendo adolescentes aprovechándose de de unas normas muy laxas para el adolescente ¿quién responde? pues por el adolescente si un adolescente de 15 años 14 años comete un delito ¿no serán sus padres que también tienen que asumir en parte la responsabilidad? por lo menos para capacitarlo por lo menos para llamarle la atención yo decía en una provincia que había llegado en un distrito en Casa Grande que había este tema yo le decía a una señora pero señora si usted ve que su hijo llega con un arma a su casa y le esconde y ve que se va el sábado en la noche y el domingo llega con plata ¿le parece normal? entonces tenemos que trabajar juntos con los alcaldes también los alcaldes muchas veces miran el tema más el tema del ornato el tema de parques que se yo servicios que seguridad porque también hay una presión electoral en los municipios por eso este tema de seguridad ciudadana es un tema transversal a todos todos tenemos que ponernos la camiseta y poder luchar con mayor eficiencia Lima no es la capital más insegura de América Latina más bien por el contrario pero eso no quiere decir que debamos dormirnos en nuestros logros en nuestro esfuerzo porque no es suficiente mientras haya un delito en la calle no podemos bajar la guardia y para terminar agradecerles a cada uno su presencia he mencionado algunos de los puntos de consenso que podríamos a través de la PCM plasmarlos en un primer borrador y comprometernos como ha dicho la primera a la segunda reunión donde abordaremos de manera más puntual estos temas muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias gracias a cada uno Gracias.